Fundación La Esperanza ofrece a las personas que vienen una atención directa, un lugar donde ser escuchadas, donde se atienden sus necesidades de forma integral. Yo sé que es su trabajo, pero yo creo que además es que sirven para esto, porque desde el primer momento hasta el último me han animado. He estado en procesos de selección y las he llamado a cualquier hora y me han estado apoyando.